En el programa privado, como les dije en el bloque anterior, estamos con Pino, Rodolfo Pino, Flamante Secretario de Deportes. ¿Cómo estás Pino? Bien, bien, gracias a Dios, como siempre, trabajando en el campo del deporte. Empezando este año, ¿no? Nuevo, como Secretaría de Deportes. Contanos un poquito. Bueno, la Secretaría de Deportes, más allá de que se ha jerarquizado la decisión política de Carlos Urquiaga, Flamante, Intendente también, inauguramos lo que es todos los años, la Dirección General de Deportes se caracterizó en enero, febrero, a ser una gran colonia. Y bueno, hoy tenemos mayor responsabilidad cuando tenemos cuatro o cinco directores que están... Claro, porque antes ustedes dependían de desarrollo social. Claro. ¿Sí? Y ahora, bueno, es tu Secretaría y depende en qué direcciones. Y tenemos el área de especiales, eventos especiales, tenemos el área de chicos con capacidad diferente, que vienen a ser todas las escuelas de Estado, privadas, donde ahí sí nucleamos una gran cantidad de docentes, directivos, donde trabajamos en conjunto, donde los torneos los hacemos participativos, integral, más que nada. Y bueno, y la Liga Municipal y el Fútbol Infantil, que es el corazón del deporte, porque el fútbol... Acá es... ¿Cómo es pasión de multitud en el mundo? Es verdad, es verdad. Acá también lo es, hay más de treinta equipos que participan los días domingos. ¿Treinta equipos? Treinta equipos. Increíble. Es decir, nosotros hicimos dos zonas de A y B, donde compiten en Terci, así que tenemos dos campeones. El campeón de la B asciende el año que viene con el subcampeón a la A. Todo un sistema que, antiguamente la AFA hacía esto con el campeonato metropolitano. Ahora también, la A, la B y la C van ascendiendo y nosotros tenemos una gran competencia entre los chicos que participan de los barrios con nueve categorías, incluyendo los veteranos que son los papás de los chicos que participan también. Que participan. Está bueno porque une la familia, ¿no? Une al padre. Une la familia y vos fijate que muchos de los chicos de José Paz han participado en diferentes campeonatos. Yo me diría que hay muchos que tienen posibilidades de ejercer en un club donde más les guste, ¿no es cierto? Pero a veces hay lo que se ve acá, ¿verdad? Es el sentido de pertenencia que tiene cada uno del barrio. Ellos quieren en su barrio, quieren en su club, entonces se enfrentan circunstancialmente en los deportivos, los barrios de Ricao, el Seigo, San Fernando, La Paz, Olivera. ¿Cada barrio tiene su club? Cada barrio tiene un club, que participan en diferentes ligas. La Liga Municipal es una de las más grandes, donde hay más de 10.000 chicos compitiendo. Eso es todo un proceso, ¿no es cierto? Porque la Liga nos permite tener a un consejo administrativo que lo manejan los delegados, las personas que realmente entienden mucho de este deporte, donde representan a su club y en la Dirección General de Deportes vienen a discutir, porque a veces son todos cosas buenas. Se pelean, hay peleas. Y hay discusiones, pero con un alto respeto, se conocen mucho. Los delegados, yo siempre fui muy agradecido de haber conocido a estas personas, inclusive mujeres, que están comprometidas con... Hay técnicas. ¿Hay fútbol de mujeres también? Y bueno, el día sábado tenemos la Liga de Fútbol Femenino, también con mucha competencia. Están las chicas que son de categorías menores y mayores. Hay mamás también que se dedican a jugar y llevar a sus chicos a la cancha, pero ellos también participan. Así que tenemos ahí la Liga Juvenil, que es la liga más difícil que hay en todo el año. Y después de los 15, 16 años, hasta los 18, son muy pocos los que se animan a hacer estos campeonatos. Fíjate, son adolescentes. Y si están en la peor edad, ¿no? Todos dicen, para mí es la mejor edad, donde explotan su capacidad, su desarrollo. A mí les gusta la música, les gusta la cultura. Y sería bueno que todos los que tengamos esta responsabilidad, nos vamos a cargo de esta franja de chicos que por ahí... Porque es tan bueno, ¿no? Esto de que el chico haga deporte y que desde chiquito esté, porque lo sacás y le evitas un montón de problemas. Lo que siempre decimos, nosotros el flagelo de la droga, el flagelo del alcohol, y la vagancia es total. El primer flagelo que hay es la vagancia, porque los chicos a veces no tienen nada que hacer. Y sí, dan vuelta en la esquina de su casa hasta que encuentren a alguien que, bueno, los lleva por el mal camino que a veces, viste, los chicos no saben, están ahí sin hacer nada. Muchos no saben y mucho, por ahí, al no tener también la contención de la familia, porque no es un problema solamente del deporte, es un problema social. No, social. Padres que se separan, padres que por ahí tienen problemas económicos y empiezan a irse a otros lados. Y entonces se descuida a los chicos. Por eso digo yo que las delegadas sociales, que está incluida en este proyecto, nosotros tenemos dos representantes de mujeres que no hablan de deportes, no hablan de fútbol, solamente hablan de los problemas sociales que tienen. Ah, qué bueno. La alimentación, la educación, las zapatillas, las cosas que por ahí, que tienen que ver con la vida cotidiana del deportista. El tema de cuando llegan chicos ahí y ven la necesidad que no comen o que tienen algún problema, ¿ustedes lo derivan, lo acompañan? Sí, nosotros hicimos el tercer tiempo, el tercer tiempo que es compartir una taza que más te cocido con alfajor, tortas fritas de muchas mujeres en los clubes y la comisión directiva se ha dedicado, tiene que ver con las famosas, decimos nosotros, tortitas que llevan, ¿no es cierto?, su alfajor. Eso lo hacen los papás de cada club, dándole un alimento a cada chico. Es decir, los chicos están de las 8 de la mañana, quizás hasta las 5 o 6 de la tarde, porque ellos quieren participar, juegan una vez en el día y se quedan en la cancha. También tengo que decir que los padres han cambiado mucho, han empezado en la guardería, los llevan al club, lo dejan ahí y se olvida. Entonces es un tema educativo, un tema social, es muy difícil. Y muchos de los chicos por ahí van a jugar a la pelota sin comer. Eso te decía, ¿no? Hoy pasa que los clubes, muchos de los clubes nuestros, están haciendo la integración, ¿no es cierto?, del comedor comunitario, que vienen los hermanitos, a comer, a alimentarse, a ese deportista que necesita otra clase de alimento. Pero bueno, las mujeres de José de Paz, las Paseñas, digo yo, siempre son muy solidarias. Es que las mujeres, ¿viste? Y el 80% digo de esta acción social que tenemos en José de Paz, hay ejemplos como la manzanera de nuestro distrito, que trabajan todo el día. La ha trabajado siempre. La mujer saca la casa adelante, los hijos, y está... En todos los niveles, educativo, en la sociedad de fomento, en los clubes, en las escuelas. Y bueno, es un rol importantísimo, porque a veces los hombres, como digo, no tienen tiempo. Que tienen que hacerse el tiempo, como yo hago como mi hijo, que me cuesta mucho también, porque la política... Y porque tu trabajo igual te lleva mucho tiempo, la política. Te lleva mucho tiempo, pero igual he buscado un huequito, porque uno que tiene su corazóncito para llevarlo al club, a hacer los vales, quiero participar, quiero estar cuando esté dolido por la derrota, o esté alegre cuando gane un partido. Compartir, ¿no? Compartir. Esto se ha aprendido mucho. Esta liga ha hecho mucha integración. Es decir, años atrás, por ahí era mucho más difícil saber que hay rivalidad en circunstanciales de los clubes. Sí, del deporte. Hay muchos clubes que se enfrentan, Barrio Frino tiene tres o cuatro equipos que se enfrentan, y bueno, que busca veedores, buscar que esté todo prevenido, para que la gente pueda pelearse, pero de la mejor manera. Pelearse, digo, en el sentido, cuando empiezan a disputar los puntos, porque esto es una competencia sana, y muchos quieren ser campeón. Lo que hay que entender, que no es la muerte de nadie, tener un mal resultado, que lo mejor que los chicos participen. Y algunos de estos chicos, que muchos, muchos de los chicos están en clubes de primera división, Boca, Rives, San Lorenzo. Eso te iba a decir, de acá salen muchos chicos, Muchísimos chicos. Para cuadros o equipos grandes. Muchísimos chicos que vienen a buscar los representantes del fútbol infantil. Hay un gran semillero, hay un gran potencial. Eso es, qué bárbaro. Y bueno, esto se lo vemos a la gente, que hay muchos que se han capacitado. Fíjate que anoche estuvimos con Carlos Urquiaga lanzando, en la cuarta edición de capacitación de Infanto Juvenil, que son los delegados, los técnicos, los ayudantes de campo que van a aprender. Ah, contame, ¿cómo es eso? Bueno, en la escuela municipal, en el aula 16, todos los miércoles, de 20 a 22 horas, dos horas de charlas técnicas que tienen que ver con profesionales, como Benjamín González, que es el profesor que lleva cargo de este curso, con psicólogos, con sociólogos, con médicos. Y siempre traemos una figura, un ámbito especial, que tiene que ver con el técnico en el año pasado, hemos traído a técnicos de primera división, y bueno, todo lo que nos puede generar la provincia de Buenos Aires, con nuestro amigo el Chino Tapio, que siempre es un jugador de... Sí, claro, de la zona. Y vienen, y vienen a expresar su experiencia, a su vivencia, y todo lo que uno vive en el fútbol profesional. Y bueno, que aprenden a capacitarse, porque digo yo, que a veces no alcanza con la voluntad. Hay muchos, muchos, pero muchos técnicos, que salen muchísimo, pero el trabajo, y el tiempo que no tienen para dedicarse, porque uno prende la televisión, y son todos girargos, son todos minotis, son todos amondillas, ¿viste cómo es el fulo? Pero a veces necesitamos dar un conocimiento básico para que los chicos puedan manejarlo. ¿Y esto cómo fue? ¿La idea fue tuya? ¿Fue hablado con la provincia? No, un poco, yo digo que todo lo que pasa en la dirección de deporte, uno va juntando las voluntades y las ideas de todos, y quienes hablen ser responsables, pero hay mucha gente atrás mío, muchos profesores, docentes, proyectos que realmente fueron viables en su momento, lo hemos juntado, y esta capacitación para los técnicos barrial es de todos. Eso es muy importante. No solamente lo hemos hecho para los chicos de San Miguel y profesores. Anoche tuvimos la sorpresa, que vino mucha gente de Malvinas, mucha gente de San Miguel, avalado por la provincia de Buenos Aires, este curso, que son dos años, donde se hacen teórico y práctico, es muy lindo porque hay un entretenimiento, hay cosas que por ahí uno no sabe, las lesiones de los chicos, cuándo se les gilina, qué alimentación tener, cuándo hace mucho calor. Es tan amplio este proyecto, que realmente es digno de destacar a los profesores. La verdad que felicitaciones, porque es algo muy bueno para los chicos. La verdad que el equipo que me acompaña hace mucho tiempo, es muy bueno y súper profesional. Algo de, bueno, la colonia, ya pasó, pero ¿cómo fue este verano? Porque recién hablábamos hace un ratito de la cantidad de chicos, y yo le digo, ¿tuviste algún problema, Pino? Porque yo digo, tan dos chicos, y estar cuidando todo el tiempo, digo, que se te cae, o bueno, por suerte me dice, nunca pasó nada grave, No, yo digo que en la colonia tenemos un gran equipo de trabajo con los delegados, con los técnicos, los docentes mismos que participan en enero y febrero, donde de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, uno tiene esa intranquilidad, porque tener 1.500 chicos por día, dando el desayuno, el almuerzo, haciendo la organización médica, estar en la pileta, las altas temperaturas también, el calor, a veces uno prevé a un chico que puede estar jugando, golpearse, normal, esto es normal, pero gracias a Dios, al primero que tengo que agradecerle, es a Dios que siempre nos ha bendecido, acompañado, acompañado en todos estos veranos, todos estos veranos, porque es tan peligroso la pileta, como el campo, Sí, pero te pasa en tu casa, a veces te has pasado en tu casa, cada desastre, pero hay una gran responsabilidad, de todos los coordinadores, de los mismos delegados, barriales, que acompañan esta gestión, que saben que cada 50 chicos, tienen que venir 5 o 6 mayores, que el campo es para disfrutarlo, para explotarlo, donde no vienen a hacer gimnasia, sino vienen a jugar, y nosotros nos dedicamos en la pileta, todo el mundo mirando esa pileta, porque a veces hay 800 chicos, 500 chicos, es una pileta muy grande, sin peligro, decimos nosotros, pero tenemos guardavidas, tenemos los profesores que están atentos, y bueno, algunos se golpean, tenemos el trailer de salud, que la Secretaría de Salud, ha trabajado muchísimo, esta época, pero sin lamentar, cosas que tienen que ver, es una gran cosa, pero bueno, se ve que han trabajado muy bien, y que están todos atentos, porque hay que tener 800 chicos, en una pileta, todo el día, hay que... Si, la cantidad digo 800, porque algunos se animan, otros no se animan, fíjate que martes y jueves, estaba el área de discapacidad, de Marta Cardoso, que también, los chicos especiales, había que poner una soa, un andar y ven, para que los chicos puedan disfrutar, y que puedan también gozar, no sé, del agua, y lo hemos hecho también, muy prolijo, y los chicos respetando, las capacidades especiales, y también tuvieron la oportunidad... incluir, incluir a... La inclusión social... Es muy importante, vamos a hablar de eso, pero en un pequeñito corte, y volvemos, ¿te parece? Dale. Nos vamos a un corte, y enseguida estamos de vuelta, gracias. En todo lo que tiene que ver, con su discapacidad, porque vos sabés bien, que hay diferentes chicos, de diferentes categorías, ¿no es cierto? Entonces, en Atetimo, como teatro también, Portal Sol, 501, Aprodi, 503, de menudo visual, chicos que han corrido, maratones para ciego, que ha participado mucho con ellos, porque realmente, como digo yo, me ha cambiado la vida participar, y las escuelas, los docentes, los directivos, han acompañado este proceso de maduración, digo yo, porque muchos de los que no antes entendíamos como era este sistema, de que no solamente hay que ayudarlos, sino que acompañarlos y compartir, y bueno, a nosotros nos dio grandes resultados, las escuelas, como las escuelas especiales, nos han dado muchas medallas, todos estos años, más que las convencionales, ¿ah sí? y mucho más, porque en equipo hemos tenido medallas de oro, fútbol femenino, fútbol once, fútbol reducido, chicos de pádel, chicos de básquet, ni hablar del, el, el softball, que es la escuela número nueve, de la Sonia, tenemos chicos también, de, que han participado, pero compitiendo y trayendo medallas, como son los chicos de, de las escuelas del estado, de, de volei, de la escuela, instituto evangélico, puedo decir, hay muchas instituciones que participan, son muchos los inscritos, y llegan 400 a la final, claro, bueno, este es el gran viaje, que nosotros, hemos potenciado, con el premio que da, Carlos Urquiaga, a fin de año, a fin de año, los que son campeones de la liga, viajan también a, a conocer, eh, la ciudad de Mar de Plata, cinco días, y están disfrutando, no sé, de su premio, porque más allá, de ganar, un trofeo, el incentivo es el doble, claro, y las categorías campeonas, se merecen salir, de José C. Paz, y visitar un lugar turístico, como el Mar de Plata, que muchos, la mayoría, no deben y conocer, bueno, esa es la gran satisfacción personal, cuando tiene, me gratifica, saber mucho chico, pero conocer el mar, que lo llevas ahí, bueno, esto viene de, no tiene, sí, hace años, hace años, ya con la, con la intendencia de Mario Ishi, el premio, este esfuerzo, que hacen los clubes, aparte de darle los primeros premios, darle este incentivo, que es el doble, por ahí, este, muchos chicos, como decís vos, conocen el mar, jugando a través del deporte, ¿qué te parece? así que bueno, eso es una maravilla, porque lo que sienten esos chicos, y lo que van a tener en su recuerdo, para toda la vida, ¿no? que a lo mejor nunca, si yo quiero decirte algo, no solamente los chicos, los papás, tengo que hablar con muchos papás, me agradezco, ¿acompañan los papás también? Muchísimo, vos fijate que el viaje, son para todos los chicos, y cuando llegamos a la puerta del hotel, hay papá con su bolso, esperándonos, y a mí, realmente me gratifica, porque la responsabilidad, a mí es difícil, mandar a su hijo, con tradición de deporte, no hay profesionales, no hay profesores, como vamos con los médicos, vamos con la enfermera, y casi es una semana, los torneos son siete días, hay que estar, los chicos por ahí, algunos están medicados, cuidado, entonces, algún papá, que puede hacerse el viajecito, nosotros lo esperamos, lo integramos al hotel, porque yo me siento, pero más respaldado, porque viene el papá, y, sí, porque te ayudan, y me ayudan, y también, en esos viajes, no hemos tenido que lamentar jamás, gracias a Dios, ninguna desencuentro, a veces se nos han perdido un chico, lo hemos buscado en el Estado, porque, los chicos se pierden, la de plata, la de plata es tan grande, que puede dar la vuelta a la esquina, y parece todo igual, pero esto sí, lo hemos vivido a menudo, pero, la responsabilidad de los papás, y los docentes de cada escuela, me han acompañado, me han ayudado muchísimo, han alivianado nuestro trabajo, fíjate que cuando pasan sus siete días, y venimos a Plaza de José de Paz, y bajan y encuentran a su papá, a su mamá, y a su tía, y la alegría mía, y el peso que uno saca, claro, sí, llegamos todos bien, porque no hay nada peor que te pase algo con un chico, ¿no? Totalmente. Que uno es la responsabilidad, y sabes que, que ese padre, ¿qué le decís? Y realmente, yo siempre admiro de vos eso, ¿no? Que, en el deporte, en la colonia, es decir, nunca ha habido nada grave, es decir, y esto es muy importante, es producto de la responsabilidad, y es producto de que alguien también, de que uno trabaja responsablemente, y seriamente, ¿no? Hay que prevenir, yo creo que haciendo prevención, en todos los niveles del orden de la vida, haciendo prevención, tratando desgraciadamente estos días, hemos subido, ¿ven mucha droga en los chicos? Hay, hay, tenemos muchos casos, lamentablemente, ¿qué haces cuando te encontrás con un chico, que está drogado? esto es lo que nosotros detectamos en la colonia, cuando tenemos, no solamente la droga es un, un flagelo que lo subren los adolescentes, los chicos y la familia, y gente grande, gente grande, por eso este equipo de profesionales, al cual yo me debo por estas charlas, que hacemos terapia familiar, decidir hablar, y empezar a, a desmenuzar cuál es el mejor camino, si, si el chico, tiene un problema de adicción, y hay varias instituciones provinciales, municipales que, este, pueden ayudarlo, y la mejor terapia es la integración, la familia, cuando, tengo un problema de este, de este ocaso, hemos hablado con el psicólogo, más allá del trabajo profesional, es la familia, es la familia, es la familia de la contención, porque falta, es que hoy se ha destruido un poco la familia, ¿no? Y se ha perdido muchos valores, es decir, los chicos ya no comparten a veces la comida con los padres, el mediodía, un domingo, los fideos con la abuela, creo que hay que, hay que buscar, volver a eso, volver a la fuente, hay que tratar de volver a eso, a la fuente, a la familia, al hogar, pero lo que pasa es que, llega un momento es que, los padres tenían que salir a trabajar, la madre también, te acordás que una época, fue brava, hace un par de años atrás, tenía que trabajar, papá y mamá, y los chicos por ahí, y los chicos se quedaban mucho tiempo solos, y bueno, hoy, eso ha repercutido, en la droga, ¿no? Hay que volver al hogar, la mamá en la casa, el papá que trabaje, ojalá que el país, que siempre tiene que ver con la economía, ¿no? Hay un país que está saliendo adelante, se está desarrollando, y esto va, en comunicación con la provincia, la provincia y el municipio, tenemos muchos programas, para contención de este sistema, en la acción social, hay muchos profesionales, por eso trabajo en conjunto, con Yolanda Barbosa, que es una compañera, una compañera, una gran trabajadora también, en todo tiempo, me ha dado una mano, y yo quiero a veces, destacar el trabajo que se hace ahí, porque no hay un tema, que a veces uno no pueda enfrentarlo, pero también, pasa por la limitación, pasa por la conducción, pasa por escucharlo, más que nada, a veces, que el deporte, no solamente está para solucionar, el tema de estas cuestiones, ¿no? Sí, de ese, claro. Dice, ¿por qué uno tiene que hablar, con el secretario de Hacienda, por qué tiene que hablar, con el secretario de Obras, porque los chicos viajan, utiliza la vereda, la calle, las luces, tenemos que tener, ¿no es cierto?, un barrio iluminado, para que no tengamos los chicos, con problemas. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo, es verdad eso, pero bueno, ha cambiado muchísimo, José C. Paz, la verdad, ¿no? Cuando empezamos en el año 99, ahora... Sí, yo que viví la antiga gestión, de lejos que era el Sarmiento, y uno cuando, no he tenido la posibilidad, de tener tanta ayuda, ¿no es cierto?, de un municipio, porque éramos, José C. Paz era una localidad, hoy contamos con infraestructura, que no teníamos antes, con todo lo que se hizo, desde la educación, la universidad, escuelas, jardines de infantes, todo, el polideportivo, hoy Sarmún, que hoy... Bueno, eso quiero que me cuentes un poquito, antes que nos vaya el tiempo. ¿Qué es? El Sarmún, Centro Relativo Municipal, uno de los sueños nuestros, que a veces no teníamos, sabés que José Paz no tenía, y no tiene, más que el Sarmún, y la colonia, que es el periodo de Natalia Salvatore, donde realmente manifestamos nosotros, la necesidad de potenciar a nuestros deportistas, y el Sarmún es un lugar donde muchos lo conocen a Can José Paz, porque se han hecho veladas bocísticas, de primer nivel, con Tice Sport, se vio por la tele, y todo el mundo puede visitarlo, porque es un gimnasio, multi, como digo yo, funcional, para la cantidad de chicos que están yendo ahora. ¿Cuántos chicos? Y hay 1500 chicos por semana, la contención, ¿no es cierto? Porque va a tener una actividad de las 8 de la mañana, las escuelas, el Estado, y todos los profesores que tenemos actividades de hockey, vole, patín, O sea que las escuelas del Estado también van a ir. También, también. Tienen su disciplina, haciendo en el Sarmún, vole, handball y fútbol femenino, fútbol masculino también, y las actividades que los profesores desarrollan, en este año, que son más de 36, el boxeo ni que hablar, porque Jesús Cuellar es un campeón argentino, argentino es su título, ha promocionado mucho más. ¿Tenés mujeres boxeadoras? Hay mujeres boxeadoras, que también, mamás boxeadoras, mamás boxeadoras, que no precisamente vienen a hacer esta disciplina que es tan sacrificada, que no van a ser grandes campeones, y tampoco van a ser... No, pero ese que es muy bueno para... Es muy bueno, hay mucha mamá haciendo sombra, haciendo guantes, haciendo... Pero ellos no tienen ganas de pegarle ahí. No sé si preparan para los maridos, viste, pero bueno. En vez de pegarle al marido, van y le pegan ahí. Está bueno. Pero es una buena descarga. Y también está el gimnasio multiuso, que tenemos todos los aparatos, que se llama, también lo hemos bautizado, porque fue propicio Mario Ishi, de poner toda esta maquinaria en pie, para que los chicos de nuestros deportistas puedan prepararse de la mejor manera. Y bueno, se llama Mario Ishi el gimnasio, y ahí tenemos también taekwondo, los chicos que hacen arobis, latinos, americanos, y tantas disciplinas. Y en el salón multiuso, bueno, a veces se nutre de directores de deportes, como hicimos el otro día, en la provincia de Buenos Aires, la primera sesión electoral, donde vino gente de la provincia, y pudimos compartir, en un momento de recreación, con varios partidos, con el fútbol de las estrellas, y bueno, el atletismo, el atletismo para nosotros, en José Paz, la tercera disciplina, que va en el aumento. ¿Ah, sí? Sí, 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 muchos chicos se potencian, correr, salto largo, le hacen jabalina, disco, es tan amplio el atletismo, que tiene mucha gente también en esta disciplina. Por eso digo que el patín, el patín artístico, con la profesora también ahí, un tidero, con Gustavo Botíezo, hay más de 70 chicas juveniles, hay que hablar, la que empieza en un nivel, de 4 o 5 años, ya te empiezan a patinar, y patín velocidad, que tenemos Andrea González, ahí una campeona, de lujo, 11 medallas de oro, los representados, y nosotros un lujo. O sea, que tenés a todos los... Y bueno, Luzanavia, Colovieta, Jesús Coelhar. Están todos acá, los trajiste a cosas de paz, para que trabajen... Yo siempre digo que la experiencia, y los que peinan canas, también pueden enseñar a los chicos, hay muchos profesores muy jóvenes, que tenemos ahí, la escuelita de Toto, que es un ejemplo, donde están participando, una liga muy competitiva, y todo esto tiene que ver, con la integración, que hemos hecho, ¿no es cierto?, con todos los estados... Y ahí van los chicos, se anotan, tienen que ir, es todo gratuito, ¿cómo es? Es gratuito, nosotros hemos implementado esto, cada profesor enseña y haga su escuela, iniciación de deportiva, de volei, de básquet, de lo que fuera, iniciarlo, y después algún chico, que por ahí es un fenomenal, y se puede... Ajedrez, fíjate que en ajedrez, nosotros teníamos 20, 20 chicos, hay más de 150 chicos, estando martes y jueves, y en la dirección de deportes, acá, haciendo que... Increíble, ¿no?, en ajedrez, porque es tan difícil. Y desarrollan su mente, su capacidad intelectual, hay otras cosas, que también hay chicos que son muy inteligentes, y bueno, el ajedrez, todo un tema, ¿no? y esta disciplina también nos dio grandes satisfacciones, porque no solamente a veces hay chicos que por ahí pueden desarrollar, digo, la actividad física en un lugar determinado, por eso este proyecto que hemos implementado de hacer sermones, en el Centro Radiativo Municipal, ya el intendente lo ha denunciado en su momento, porque haga de hacer varios poliportivos, pero llevarlo a los barrios. A los barrios, es muy importante, porque el chico no puede salir a veces de ahí, no tiene para ir a ir, no puede ir a buscarlo, está bueno que esté en su barrio. ¿Cómo tiene que ser? La educación y la salud... Como el club cuando nosotros éramos chicos. Claro, siempre cuando... Teníamos el club a la esquina de mi casa, el club del barrio. Eso es muy importante. Y bueno, ahí es donde las familias se juntan. Claro. Pero vos fíjate, por este sistema, el sistema de nuestro barrio, hay una escuela, y hay una sala, pero eso es el chico. Tiene que haber un club también. Yo también. Un club que dé toda una actividad, que sea un abanico de posibilidades que los chicos elijan. Eso es muy importante. Entonces vamos a tener... ¿Cuál es el proyecto para este año? Es el gran proyecto de seguir trabajando, de seguir inaugurando cosas, seguir inaugurando programas, traer todos los programas que sean a nivel nacional y provincial para que los chicos puedan tener la posibilidad que muchos no lo han tenido, ¿no? Por lo menos yo cuando era chico, mi mamá, al cual siempre le debo la vida, porque me ha criado, me ha enseñado y me ha contagiado de esa sangre. De la política, ¿no? De la política deportiva y bueno, es un ejemplo a seguir. La verdad que yo te quería agradecer esta entrevista y felicitarte por todo lo que has hecho, haces y harás por el deporte, por los chicos, que es muy importante. Creo que es el futuro de nuestra sociedad, es el futuro de la Argentina y los chicos tienen que nacer sanos y sacarlos de la droga y tener una actividad y guiarlos y contenerlos. Y yo veo que eso, todo eso lo haces. Así que yo te felicito de corazón, te conozco hace mil años y veo que has trabajado siempre, no para. Así que fue un placer escucharte. Te agradezco y yo, más allá que sea la cara visible del deporte, hay mucha gente atrás. No, seguramente que hay mucha gente que has nombrado a algunos. He nombrado a algunos que son los que están hoy en día, pero los que han quedado en el camino, que también hoy nos guían desde el siglo, mucha gente que tendría que recordarme, pero mucha gente que ha hecho posible que el deporte en José Paz sea el eslabón fundamental en la educación y como la cultura. Seguro. Para contener a nuestros chicos. Muchas gracias. Gracias.